Bueno, pues estamos con don Carlos Sánchez de Roda, que es ingeniero, estuvo trabajando en Renfe durante muchísimos años y es autor del libro Los Trenes del 11M, de la editorial Última Línea. Este libro lo podéis conseguir en Amazon, lo podéis conseguir por el Corte Inglés, en un montón de puntos de venta. Bueno, y este señor es muy importante porque en este libro desgrana todo, todo, todo lo que pasó con Los Trenes, desde que se mandó desguazarlos y todo el proceso de destrucción y dónde fue cada tren. Y la verdad es que es un libro que merece mucho la pena y es una de las pruebas, yo creo, más de cargo, por decirlo de alguna manera, de que sobre el tema del 11M no está todo dicho. Por supuesto que hay muchas cosas que explicar y sobre todo que difundir. Muy buenas, señor Berroda, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por atenderme y por traerme a esta tertulia. Agradecido a nosotros. Así es. ¿Sabemos quién ordenó la destrucción de los trenes? No, no sabemos quién lo ordenó. Sabemos quién tuvo que estar en la orden, quién tuvo que intervenir, pero no sabemos quién lo ordenó. O sea, por muchas investigaciones que se han hecho, pues no se ha llegado a encontrar quién lo hizo, quién dio la orden. O sea, incluso la propia juez Corocillán, cuando hizo la instrucción de la querella contra Santé Manzano, pidió ella personalmente varias veces a la Audiencia Nacional que le dijera si el juez del Olmo había autorizado esa destrucción. Y no tuvo respuesta, tuvo que atendirlo varias veces y no tuvo respuesta. Lo que es evidente es que tuvieron que estar enterados y alguien de REF tuvo que dar la orden. Esos eran trenes de REF y alguien de REF tuvo que dar la orden. No sé si del presidente o alguien más abajo. O sea, los trenes eran responsabilidad de lo que era entonces y sigue siendo la unidad de cercanías. Ahí el REF está muy compartimentada y cada unidad de negocio responde de los materiales que tiene a su disposición y de su gestión. Y ellos son dueños, digamos, de los trenes, cada unidad de negocio. Los trenes de cercanías dependían de la unidad de cercanías. Y el director gerente de la unidad de cercanías, ese seguro que tuvo que intervenir. No sé si por propia iniciativa o porque alguien le ordenó hacerlo. Pero el director gerente de cercanías de la época seguro que intervino, que dijo adelante. Es que hay que contar, bueno, todos los que me imagino que habréis visto todos el documental, chicos, y me imagino que estaréis enterados que una de las claves de esto es cómo 24 horas después de los atentados se empiezan a desguazar los trenes y desaparecen. Entonces, es cierto lo que dice el señor de Roda porque a día de hoy no sabemos. En el juicio declaró el presidente de Renfe, declaró, me parece, el director de infraestructura de mantenimiento, me parece. Aquí nadie sabía nada. Roda se pasaba en la pelota. Uno decía, bueno, a mí me llamaron, me dijeron que el juez había dado la orden. Resulta que esa orden no aparece por escrito, la orden del juez del Olmo. Y resulta que entre unos y otros, pues, alguien decide, lógicamente, porque esto hay que decirlo, es lógico que quisieran retirar los trenes de la vía para volver a restablecer el tráfico ferroviario. Eso es lógico. Sí, hubo un intento. Sí, por cierto, hubo un intento sobre ese aspecto. Cuando se iba a iniciar el juicio, en 2007, hubo una de las partes, una de las defensas que pidió investigar los trenes. Porque, claro, ellos sabían seguro que no existían, pero querían ponerlo de manifiesto, que alguien tocó las medidas. ¿Y qué hicieron en el tribunal? Pues, cogieron el teléfono de la Audiencia Nacional y telefonearon a Renfe, por teléfono, sin que sepa quién de Renfe dio las fechas del 13 y 14 de marzo, que fue la contestación de Renfe. Alguien de Renfe, anónimo, que no sabe quién fue, contestó esas fechas. Esas fechas se pusieron por escrito y se le pasaron a la parte, a la defensa que había pedido eso. ¿Qué pasó? Que luego, cuando el tribunal iba a redactar la sentencia, también, ante una causa de nulidad, tuvo que hablar de la destrucción de los trenes en el desguace. ¿Y qué hizo? Escribir a Renfe y decirle que diera por escrito las fechas que había llegado por teléfono. Las fechas telefónicas, anónimas, pues no podía servir de referencia. Entonces, Renfe, por escrito, mantuvo esas fechas a sabiendo que eran mentiras, por cierto. Esas fechas y... Si no recuerdo mal, además, Renfe remite un informe, porque cuando se pide qué ha pasado con esos vagones, Renfe remite un informe y lo que hace es detallar lo que ha sacado en el chatarrero, más o menos, ¿no? O sea, un poco los precios que Renfe entiende que se le debía pagar por los trenes destrozados y en muchos de esos epígrafos pone desguazado, desguazado, desguazado. Es muy triste esto. Es un cuadro, bueno, ese cuadro lo pasan cuando el tribunal va a dictar sentencia y piden que le dé por escrito lo que dijeron por teléfono, lo que hacen es enviar un cuadro, el que aparece efectivamente todos los coches desguazados y reparados, todos mezclados y decirle de qué tren es cada uno. Por cierto, ahí se cuelan lo de Santa Eugenia, que es una cosa que viene ahí, que quedó ahí con dormida y que nadie se da cuenta de eso. Y entonces ahí aparecen todos los coches desguazados los días 13 y 14 de marzo, que es lo que habían dicho por teléfono. No podían llevar al contrario lo que habían dicho por teléfono. Y sin embargo, hay uno de ellos que queda en blanco, pone desguazado, pero no pone fecha. ¿Y qué pasa con ese? Que hay exactamente, hay una carta de la empresa que lo desguazó del día 26 o 27 de marzo que dice que lo están desguazando en ese momento. O sea, que no podían mantener eso porque era, a mí, una clara falsedad. Lo que pasa es que hay una cosa, que en las fechas hay que tener en cuenta que el desguace se hizo en dos etapas distintas. Lo primero que se hizo el mismo día 11 fue destruir los focos de explosión, que era lo más importante. Eso se hizo el propio día, en la noche del 11 al 12 y del 12. Y luego después, el desguace final, luego se quitaba todo ese material que se quitó inmediatamente a las 24 horas. Todo eso fue lo que se desguazó luego después, pero después del día 15, y algunos llegaron hasta final de mes, 26, 27, 28. Pero lo importante era eso. O sea, yo es que incluso si yo llegué a Atocha el día 12, en tren, ya se podía llegar en tren, el día 11 estaba cerrada la estación, el 12 llegué a la estación, y vi el tren de Atocha, que era el primero de todos de la serie, estaba allí parado, y vi que se había empezado a moverlo. Tenía ya la parte primera del tren fuera de la estación, y me quedé asombrado de ver lo limpio que estaba, lo vacío que tenía que, yo imagino que iba a haber dentro de los sitios de las explosiones, cantidad de chatarra, y no había nada, estaba todo vacío. Y luego, o sea, que todos lo habían llevado ya, la mañana del día 12. Luego se confirmó todo eso con las fotos que se publicaron del tren ya fuera de la estación, que se ve que estaba totalmente limpio de material, o sea, hubo toneladas y toneladas de material que desaparecieron. Eso luego se confirmó con el de Tellez, que ese se iba a quedar afuera, no estaba dentro de la estación, y durante todo el día 12 estuvieron las máquinas sacando material, que hay fotografías también de eso, cargándolo en camiones y llevándoselo en camiones de ahí. Yo calculo que eran unas 90 toneladas en total. Bueno, además, y hay una referencia del día 12, estaba, ¿cómo se llama? Alfonso Ojea, estaba emitiendo para la cadena SER desde un balcón de la calle Tellez. Y entonces decía, que precisamente hablaba de eso, de que estaban llevando cantidad de material y se lo estaban cargando en camiones y se lo estaban llevando. En un momento dado baja del balcón a la calle, vuelve para arriba, y entonces dice que eso se lo están llevando ese material a la sede central de la policía científica en Canillas. En Canillas. Eso dice directamente, o sea, este señor cuando dice eso, cuando bajó a la calle y preguntó, haya subido, me imagino que alguien se lo diría, no se lo inventaría él. Claro. El caso de que todo ese material fuese a Canillas o fuese donde sea, no se ha vuelto a saber de él, y era el material fundamental para la investigación. Hay seguro que había restos, en toda la investigación no ha aparecido un solo resto, no solo de los 10 artefactos que explotaron y de los dos que se explotaron de forma controlada. No hay nada, absolutamente nada, no se ha recogido nada. Bueno, nada no, o sea, hay 23 muestras, ¿no? Eso es. 23 muestras. Es que eso también habría que hablar mucho de esas muestras que también tiene su historia, las muestras esas. Y entonces no hay, entonces, y además ese material que se retira de ahí, todo, aparte de los propios, de los artefactos, los asientos, todo, vamos, toda la chatarra que hay después de la explosión. Hay un informe de la, de la, un informe conjunto de policía y guardia civil que ordenó hacer del Olvo, precisamente un año y pico después de los atentados. Hizo hacer, hizo hacer un atentado, lo ordenó hacer una inspección, un informe pericial de lo que había ocurrido con los trenes. Y entonces estos señores lo primero que dicen es que para determinar el tipo de explosivo es tan importante como el análisis químico, el estudio de las consecuencias que han tenido en la, en la, en el interior de los trenes. La forma del cráter que ha provocado la explosión, los cortes, si es un corte limpio o está, está estrujado, todo eso sí. Y eso dice que es tan importante como el análisis es ese estudio de esos restos, de cómo ha quedado la forma, de los cortes en las piezas, y eso ha desaparecido todo, eso se lo llevaron todo inmediatamente, el día 12 me ha desaparecido todo. Don Antonio, don Carlos, según su estudio en el proceso se desguazan 90 toneladas de, bueno, de restos. Sí, eso sí. ¿Cómo llegó a dar con esa cifra de 90 toneladas? Sí, esa cifra, con el informe económico Renfe hace, lo único que hay de los desguaces, que es lo que argumentaron, cuando dijimos, no que ya figura un informe con los desguaces, cuando dijo que no había nada escrito. Renfe hizo un informe económico muy extenso, sobre todo los daños que había sufrido en sus instalaciones con motivo del atentado. Y entonces ahí aparece de todo, aparece de instalaciones, se me hace de las estaciones, la infraestructura, todo tipo de cosas. Y entre esas cosas figuran los trenes. Y entonces en los trenes figuran como coste que le ha supuesto el valor de esos trenes que los han perdido. Y como compensación el ingreso que ha tenido como consecuencia de vender esos vagones al chatarrero. Entonces ahí aparecen las toneladas de lo que han vendido el chatarrero. Entonces como tenemos también lo que pensaban esos trenes antes, en vacío, pero enteros, haciendo la diferencia, restando los elementos que Renfe ha conservado, porque son útiles, que son fundamentalmente los bojes. Los bojes son los carreteros de cuatro ruedas que los conservaría. Hay algunos que se ve que estaban también tirados por el desguace, pero bueno, eran los más pesados de todo y eso lo descontamos también. Y al final sale esta diferencia de 90 toneladas en total, que como eran 10 los coches que habían sido explotados, pues salen unas 9 toneladas aproximadamente que han desaparecido. Sí, porque en este estudio, luego hablaremos del vagón que se encuentra años después en una cochera, en una nave. ¿Ese está descontado evidentemente o no? Sí, ese está descontado porque ese no aparece en la lista de los guaces. Claro, ese no está, claro. Bueno, aparecen los 10, o sea, pues son 10 explosiones directas, más una que provoca la desactivación de la bomba de Atocha, que también produce una explosión dentro del tren, entonces son 11 y de esos 11 descontamos. El de Santa Eugenia, que no se desguazó, sino que se reparó, hoy día sigue circulando con las vías. Entonces nos quedan 10, son los 10 que salen las 90 toneladas, dividido entre 10 salen 9 toneladas cada uno. Podemos asegurar entonces que el afán recaudatorio del Estado para poder, a ver, cobrar esos dineros de esos destrozos, es lo que hace levantar luego la liebre, ¿no? Lo que provoca este agujero grande que es la destrucción de los trenes, dónde están todas esas toneladas y tal, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? Sí, sí. Los dineros son los dineros, ¿no? Porque claro, es que, aunque no, supongamos que usted se ha equivocado, ¿eh? Vamos a suponer que usted se ha equivocado y no son 90 toneladas, ¿vale? Pero 90 kilos, a lo mejor sí se habían recogido, ¿no? ¿Dónde están? Sí, no se recogieron. O sea, parte de ese material que desapareció, sobre el valor en camiones, es que la propia recogida de muestras, hay unas declaraciones de los peritos que intervinieron en la recogida de muestras que se le hicieron a Coro Sillán, por cierto. Se hicieron ya en la instrucción del OCEB ya se hizo alguna declaración, pero lo más gordo fue lo que se hizo después en la instrucción de Coro Sillán de la carilla contra Sánchez Manzano. Ahí el jefe de los TEDAS de Madrid, que se llama Cáceres Badillo, hizo unas declaraciones tremendas con respecto a la recogida de muestras en Atocha. Fue muy duro, muy duro. Muy duro, sí, porque normalmente eran los de la provincial, que eran los de Cáceres Badillo, los TEDAS de la provincial, los que se ocupan normalmente de la recogida de muestras. Y la central, que eran los de Sánchez Manzano, mandía apoyo o un poco de supervisión. Entonces llegó ahí Sánchez Manzano, dijo que eran los suyos, nombró un responsable, y dijo a los de Cáceres Badillo que le dieran todo a ellos, ellos mezclaron todas las muestras, lo mezclaron, no te quitaron nada, no existen actas de recogida de muestras, es que eso no ocurre nunca. O sea, tenemos aquí en el caso de los CEMES, tenemos también el caso de Leganés. El Leganés fue allí la policía y después del desescombro de la casa de Leganés, se recogieron más que son 98. Hay una relación de todos ellos, especificando de qué se trata todos ellos. De los trenes no existe nada, no sabe que se recogió. Por eso cuando se habla de cadena de custodia, de la cadena de custodia vais y no hay al primer eslavo. Es que en Leganés, claro, lo que está diciendo es muy importante porque en los focos de los trenes, los primeros días, quien recoge las muestras es lo que ha dicho, ¿no? Que es la central de TEDAX, la que mandaba directamente Sánchez Manzano. En Leganés entra policía científica. Policía científica. También hay TEDAX, porque ahí yo creo que en Leganés sí cumplen el protocolo. Es decir, la materia pesable, que es de lo que se hablaba, la materia que puede explotar y hacer daño, junto con los detonadores, eso sí lo recogían los TEDAX, lógico. Y lo demás lo recogía policía científica. Una vez que TEDAX había analizado lo que tenía, se mandaba esos explosivos y esos detonadores, se tenían que volver a mandar a policía científica, una vez que ya estaban seguros, por decirlo de alguna manera, para que policía científica reafirmara los resultados que había sacado, los primeros resultados, que solían ser bastante pobres porque su laboratorio es mucho más pobre que el de policía científica. Todo esto en el 11M, en los focos de los trenes, no pasa, pero sí pasa en Leganés. Entonces, esa es la razón por la que es posible que de Leganés tengamos muchísima más información que de los focos de los trenes. Sí, sí, es así. Y efectivamente, en Leganés es curioso porque el origen en los trenes, se sucede, tú en la metralla, que es un asunto muy importante también, que la metralla, todo el origen de las varias periciales incomprensibles que se hicieron, que puedo comentarlas, el origen fue una caja de clavos que se recogió en Leganés. Allí, como fueron muy precisos y anotando todo lo que había, recogieron una caja de clavos que entregaron a los TEDAX. Los TEDAX cogieron esos clavos, aquello dependía no del jugado número 6 de Del Olmos, sino del jugado número 3, que tenía la pieza separada de Leganés. Los TEDAX cogieron uno de esos clavos que eran todos iguales, lo compararon con uno de Tellez, exclusivamente uno de Tellez, dijeron que no se parecían geométricamente y no dejaron más, dijeron que no se parecían los clavos de Leganés con los de los trenes. O sea, si en los trenes había más de un clavo, ¿por qué no compararon con todos? ¿Por qué compararon solamente con uno? Eso es absurdo. Eso es fácil porque lo que hicieron, lo que querían era asociarlos con los de Asturias. Pues la idea era traer clavos de Asturias y tornillería de Asturias para compararla con la de Asturias y así conectar la metralla. Metralla que al final en los focos de los trenes no había. Es que el asunto también con los asuntos de Asturias también se complica la cosa, pero luego después, efectivamente, vieron las guardias civiles y traen unas muestras de clavos de Asturias. Y eso llamaba al juez del Olmo, el del juzgado 6. Y del Olmo puede decir que se compare, por cierto, se lo dice la policía científica y a Tedas, la policía científica no le sabe qué contestó, no existe la respuesta de policía científica. Los Tedas se cogieron esos clavos de Asturias, los compararon con el único clavo de Tellez exclusivamente, como si no hubiese más en los trenes, dijeron que no se parecía y se acabó. Dijeron que los clavos de Asturias no se correspondían con los de los trenes, solamente comparando con un clavo de Tellez, como si no hubiese más. Luego ocurrió que apareció en una empresa que se llama Muñoz Taví, que se me hacía algo así, en donde trabajaba uno de los acusados, uno de los sospechosos, también se sacaron clavos de ahí, se compararon con el único clavo de Tellez y pasó lo mismo. Y por tercera vez, las primeras muestras que vinieron de Asturias, por un manejo incomprensible, terminaron en el cubo de la basura del juzgado. Eso está escrito. Entonces, el juez de Norvo dijo, bueno, porque vayan a buscar más piezas. Entonces, allá que fuera a Guadalcevil, a coger más clavos, más tornillos, lo volvieron a comparar con... Los tornillos no lo comparaban con nada de los trenes, como si no hubiese tornillos en los trenes. Y los clavos lo comparaban con un solo clavo de Tellez, el único, que pasó por todas las periciales, como si no hubiese más. Y decían, no, no se comparaban. Los clavos de Asturias tampoco tienen nada que ver con los de los trenes. Así ocurrió todas esas veces. Y claro, ya en 2007, hubo una de las partes que dijo, esto cómo es posible que solamente haya... Que nos digan exactamente dónde hay metralla en cada foco. Entonces, ya se pide expresamente a los telas que digan en qué foco se hay metralla y que la comparen con la de la mochila de Vallecas. Y ahí es donde vuela... Todo el informe de la metralla vuela ahí. Entonces, ya se ha un cantidad de 20 clavos, 30 troleños, no sé cuántos, que no se habían considerado en las policías anteriores, aparecen de pronto y sí, eso sí que se parece a los de la mochila de Vallecas, que van a desesperar, por supuesto. No se parecen a las de Asturias, pero sí a los de la mochila de Vallecas. Y luego ya, bueno, luego hay un follón tremendo, porque claro, luego eso, el juez al ver eso dice, bueno, pues vuelven a hacerse otra vez estos compararse con los de la otra vez que decían que no, antes comparaban con un solo de los trenes y de como hay todos estos ahora, pues comparen todos estos con los de Asturias. Los van a comparar y siguen viendo que es reparecido. Bueno, y luego ya la traca final es que esas muestras que se fotografían, son fotografiadas todas ellas, se llevan a la penizal de explosivos que hay durante el juicio, allí las vuelven a fotografiar, las mismas, y son distintas. Ha habido un cambio de esa metralla que apareció, la penizal de explosivos última, comparada, vamos a ver, eso se puede comparar, están las fotos públicas, se ven que son distintas las muestras, desaparecidos. Claro, los peritos de la penizal de explosivos dicen que han pedido por activa y por pasiva la cadena de custodia y que no se les ha dado. ¿Cómo ni va a dar la cadena de custodia en esas condiciones? No había ni al principio, ni al final, ni al final había documentos. ¿Qué te parece, Ike? Flipas, ¿no? Es fascinante, es fascinante qué capacidad para esconder, no ya tornillos o clavos, para esconder 90 toneladas de restos, porque a mí se me hace complicado entender cómo se mueven y dónde te llevas 90 toneladas de restos. Dejando las toneladas de restos más allá, podemos hablar del vagón que se encuentra en unas cocheras unos años más tarde. Háblenos, si le parece a usted bien, del vagón y luego, si quiere, termine respondiendo por qué ninguna autoridad judicial ordenó ningún examen de ese vagón. Sí, bueno, eso es que es el vagón de Santa Eugenia, es el único, el 30 de Santa Eugenia tuvo una única explosión, solamente una. Y desde el primer día ya hubo algo anormal ahí, porque ahí entró la policía científica a hacer la inspección ocular que hacen siempre, después de que ustedes aseguran el local, en todas las circunstancias, entra la policía científica y hace la inspección ocular, retirada de cadáveres y una inspección general de cómo está aquello. En los 10, de los 10 coches explotados que había, en todos, dijeron, ha explotado, ha habido una explosión, que ha explotado una explosión terrorista o ha explotado un artefacto o algo así, en el de Santa Eugenia dice, ha explotado, el día 11, ha explotado una mochila, está escrito, y estaba situada encima de los tres acentos laterales en el alto, en la parteja de los equipajes, lugar que no corresponde en absoluto con el cráter que había en el suelo. O sea, el sitio que dice, dicen que ha explotado la mochila, la sitúan y la sitúan mal, se equivocan en situarla. Bueno, eso ya da el inicio de todo el problema del tren de Santa Eugenia. El tren de Santa Eugenia luego resulta que también en los trenes de Madrid, salvo otra vez a salir Cáceres Badillo, dijo también a la juez Cilla que ellos habían pedido que todos los trenes fuesen llevados a Bicalvaro, inmediatamente después del atentado. Allí en Bicalvaro, que es una estación inmensa, que hay vías de todo tipo para aparcar todos los trenes, hacer inspección de los trenes durante semanas. Y luego después dicen incluso que dejan de hacer otras labores porque dicen que ya podrán hacerlas con más tranquilidad allí en Bicalvaro, hacer el estudio a fondo en Bicalvaro. Y resulta que hay un tren que si lo llevan a Bicalvaro, únicamente el de Santa Eugenia, que es el que estaba más cerca. No se sabe si es porque habían empezado a seguir esa instrucción o esa petición a atenderla y llevaron primero el de Santa Eugenia y luego tendrían que los otros tres que iban detrás, pero solamente fue el de Santa Eugenia. El de Santa Eugenia estuvo allí en Bicalvaro entero durante seis meses, desde el 11 de marzo precisamente hasta el 11 de septiembre, hasta el 11 de septiembre, es de casualidad. El 11 de septiembre el tren ese se lo llevaron al taller no para desguazarlo sino para repararlo. Y lo llevaron allí a un taller que hay en Villa Verde, una empresa de Santa Fesa que es a la que se le encargó la reparación de ese tren no en desguazes sino la reparación. Entonces ahí entra, para saber lo que pasó allí dentro, tenemos la declaración del director del taller que se lo hizo también a la juez Conocillán. Entonces le dijo que allí, lo principal que dijo que efectivamente se reparó el tren, que el material que se retiraba se llevaba a un depósito y que mientras estaban haciendo la reparación la policía y la guardia civil visitaron dos veces el local para ver lo que estaba haciendo y para ver lo que estaba ahí. Esto donde dice de Villa Verde, los talleres estos de Villa Verde es al final donde se encontró la nave. Ahí se encontró. Exactamente. Esa es la nave de esos talleres. Exactamente. Era donde lo dejaron porque el director decía que el material lo dejaban en un depósito y ese depósito estaba allí en el taller. Yo estuve dentro de ese depósito además de otras cosas. Y entonces eso quedó allí no se supo nada del asunto. Quedó todo oculto hasta el año 2009 más de que eso, 2008 no se supo que había ahí nada. O sea, quedó totalmente oculto. Todo el mundo suponía que ese tren había sido desguazado también. Y mientras se hacía antes mencioné un estudio un informe pericial conjunto que hizo Policía y Guardia Civil que le encargó el juez del Olme que hiciera un informe pericial conjunto sobre las explosiones de los trenes un año después del atentado. Cuando ya no había trenes. Lo hicieron con fotografías porque no tenía trenes que hicieron el estudio con fotografías tomadas, la mayor parte de ellas por bomberos, por ferroviarios y por policías municipales. Eso también está escrito. Bueno, pues ese, mientras decía que ese informe pericial Policías y Guardias Civiles te hacían el informe y Policías y Guardias Civiles visitaban el local. es muy sospechoso. O eran los mismos o estaban en contacto. Es increíble. Bueno, pues el informe conjunto no dice nada de la existencia de ese local de que habían ido a verlo y de que habían visto allí lo que fuese. No dijeron absolutamente nada. Eso quedó secreto completamente hasta que en 2009 más de fue se hizo por ahí hubo resulta que entró en quiebra en curso de acreedores la empresa del taller. Entonces allí fue el administrador concursal a hacer el inventario de todo lo que había. Entró allí el inventario y entonces se encontró con aquel local que estaba cerrado y pidió que se lo abriera. Lo abrieron y se encontró y preguntó que era aquello y se quedó asombrado cuando le dijeron que eran restos de un tren de los 12M. Entonces alguien tomó unas fotografías de aquello y me las hizo llegar a mí y aquello se publicó luego en Libertad Digital y realizó un revuelo tremendo cuando se publicó aquello. Intervino el fiscal general del Estado que entonces era Torres Dulce y ordenó precintar el local y pidió a la Fiscalía de Madrid que hiciese un informe sobre lo que había allí. Y la Fiscalía un tiempo después la Fiscalía hizo efectivamente una nota de prensa el informe fue una nota de prensa en la que decía que todo era normal y que aquellos todo aquello se habían guardado allí con la posibilidad se había custodiado por la posibilidad de posibles análisis posteriores es lo que dijo la Fiscalía o sea se había guardado para posibles análisis posteriores en secreto no se hizo ningún análisis y cuando los policías y guerras civiles estuvieron allí para verlo no dijeron una palabra y no se sabe qué hicieron allí mientras estaban haciendo el informe aquello. Aquello fue un escándalo aquello quedó allí nadie se ha terminado a romper aquellos precintos no entró nadie allí y año y pico después en 2012 no, eso fue en 2013 el hallazgo fue en 2012 cuando se publicó fue en 2012 y a finales de 2013 fue cuando yo iba por ahí de vez en cuando a ver cómo iba aquello y ya vi que empezaban a abrir las puertas robaron las puertas del taller y poco tiempo después vi que desapareció todo el local era un local que habían hecho con perfiles y con chapas se llevaron todos y luego uno de los días que todavía quedaba una pieza ahí del tren todavía que no se habían llevado había un coche de la policía nacional en la puerta un coche de Arif coche de la policía nacional que sabían que había dentro cosas de los CM y luego por otra parte en el ayuntamiento de Madrid hubo un pleno del ayuntamiento de Madrid en el que salió a renunciar el asunto ¿por qué motivo? porque hubo una se pidieron explicaciones al concejal de circulación porque había habido policía municipal regulando la salida de camiones del taller que se estaban robando todo ese material entonces identificaron al personal que salía con el material eso está escrito en las actas no es una cosa que sea es público está en las actas del ayuntamiento que pidieron explicaciones de por qué la policía identificaba a esta gente que estaba robando y se lo dejaba marchar incluso regulaban el tráfico de los camiones eso es lo que ocurrió ahí y ahí se acabó todo hay que recordar claro es lo que le iba a decir hay que recordar que en esa época ya gobernaba el partido popular podemos decir que esa negativa de Torres Dulce esa entrevista que da entrando en la UNATO y se le pregunta por el vagón diciendo que es materia juzgada y que eso ya no se va a abrir ese es realmente el carpetazo definitivo al caso y posiblemente posiblemente uno de los primeros clavitos en el atadú del partido popular si bueno eso lo que pasó es que Torres Dulce lo que hizo fue su primera reacción fue ordenar que se presentara y que lo investigara la fiscalía de Madrid y cuando la fiscalía de Madrid hizo el informe lo que hizo Torres Dulce es decir que se pusiera a disposición del juzgado de la audiencia nacional número 6 para que hiciera con ello lo que quisiera conveniente así se cerró el caso o sea no dio calmetazo sino que pasó la pelota caliente al juzgado número 6 de Madrid que no hizo absolutamente nada allí los precintos se quedaban puestos nadie abrió ningún precinto y hasta que no llegaron los ladrones quitaron precintos se quitaron todo y se llevaron todo materia juzgada y a correr y se acabó y no se ha vuelto a hablar del asunto claro el asunto ha quedado así hemos hablado durante este ratito de varios informes periciales que se pidieron hemos hablado de porocillán hemos hablado de bueno que parece que sí hubieron informes que se estudiaron los trenes pero luego realmente al juicio tampoco es que llegaran tantos exactamente qué estudios se le hacen a esos trenes hablo en el 11 de marzo antes de que se los llevaran porque sí que ha hecho referencia usted a un reportaje fotográfico que luego cambia a las fotografías exactamente durante todo en la instrucción del caso que se estudia de los trenes bueno con el estudio de los trenes lo único que hay antes de que se desguace es la inspección ocular que me he referido antes cuando dicen que había extrañado una mochila que estaba puesta en la bandeja de botella de imágenes luego después se hizo un informe sobre la ubicación de los artefactos que ya no existían los trenes cuando se hizo ese informe que fue como un mes después o algo así ya no existían los trenes y se hizo un informe sobre la ubicación de los artefactos basándose en fotografías y se equivocaron hubo varias de las ubicaciones que dieron estos peritos sobre la ubicación que estaban además que ver las fotos para comprobar que es erróneo y luego ya lo siguiente que hubo ya sin trenes por supuesto fue el informe pericial conjunto que le estaban presionando a Del Olmo que se hiciese un informe porque no había nada si lo hay es oculto y no se conoce o sea pues se ha hecho un informe y no se ha dado a conocer como si no se hubiese hecho evidentemente podría ser como la pericial como la pericial de explosivos que se grabó y luego se escondió exacto claro si puede ser entonces este informe pericial que se hizo sobre las explosiones en los trenes el que he mencionado ya varias veces es cuando el Del Olmo dice bueno pues que dos peritos de la policía y dos de la guardia civil que haga un informe sobre lo que ha pasado con los trenes y las explosiones pero no había trenes entonces lo primero que hacen los peritos cuando se reúnen es decir que eran de sistema telegráfico bueno tenían los de Santa Eugenia por cierto como sabemos además seguramente lo visitaron ellos pero eso no lo mencionan siquiera y tenían los de Santa Eugenia todavía entonces tienen fotos y el juez que les manda pues fotos fotos policiales pero sobre todo mayormente fotos tomadas por policías municipales por bomberos y por ferroviarios son las fotos que estudian los que tienen los peritos para hacer su informe pericial conjunto que en el que bueno salen prácticamente no dicen nada nuevo porque es que no tenían los trenes para estudiarlos porque además empiezan diciendo eso que es fundamental para estudiar las explosiones y que explosivo ha sido el estudiar los efectos en el interior del tren y no podéis estudiarlo porque no tienen tren tienen que estudiarlo con las fotos no sabemos si los tres en las fotos de la metralla no sabemos si los tres había huellas de metralla sabemos yo estoy convencido de que no yo creo que no había metralla el que hizo la bomba la mochila de Vallecas se equivocó él le dijo que había metralla en las bombas y colocó metralla ahí que luego ya no la había bueno que no hay metralla lo dicen las autorsias de los 190 educadores lo es de la doctora Valadía también ante Corocillán por cierto tantas tantas declaraciones y tan importantes ante Corocillán pues fueron seguramente el motivo de que se encuentre como se encuentra ahora que se encuentra ahora y el motivo de que cuando tú buscas información de ese juicio no existe no existe ese juicio para nadie da igual que esa señora a mí personalmente me da igual que esa señora prevaricara con el MoMA me da exactamente igual yo lo que quiero es información de ese juicio cómo fue cómo lo hizo ella porque vale sí puede prevar lo que tú quieras pero yo quiero esos informes que ella pide que son unas dudas al final que plantea Chema de Pablo en la querella contra Sánchez Manzano y que son unas dudas que si no hay nada que esconder enseñad lo que tienes o sea enseñad no pasa nada me estoy poniendo me estoy poniendo malísimo tío cierra esto por favor vamos a vamos a vamos a lanzar la última pregunta si le parece bien porque es que si no me temo que podemos estar aquí dos horas y lo único que vamos a sacar es más veneno don Carlos no interprete esto como que quiero colgarle ni muchísimo menos porque no nos faltan ganas para estar aquí dos horas más y si quiere don Carlos hablaremos otros días eso es volveremos a quedar si a usted le parece bien soy consciente de que esto lo podríamos tirarnos hablando durante horas y horas claro yo me estoy dejando muchísimos detalles porque no acabaríamos nada si a usted no le parece inconveniente es casi seguro que volveremos a contactar con usted lo digo sobre todo por limitar esta a los 30 minutos que ya nos hemos pasado terminamos la última pregunta y cerramos si quiere ha quedado claro después de este ratito que no había restos y que no se podía estudiar acaba de decir usted hace nada que los peritos lo primero que hacen al sentarse es pedir documentos fotográficos porque no tenían nada entonces con los reportajes fotográficos y con algún otro estudio químico como el del óxido de calcio se puede llegar a alguna conclusión o todo hay que basarlo en el libro de Antonio Iglesias y en los famosos dos gramos de polvo de extintor de la prueba M1 si es que yo vamos el libro de Iglesias por el que pusieron es una maravilla o sea es una aportación enorme al estudio del 11M porque es que no hay otra cosa en este momento lo más acertado lo más cercano que tenemos es el estudio entonces yo estoy de acuerdo yo he hablado con él en alguna ocasión con Antonio Iglesias y estoy totalmente de acuerdo con su trabajo la última pregunta don Carlos si a usted le parece bien y no es inconveniente para usted después de tantos años ¿cuáles son sus conclusiones de lo que pasó? mi conclusión de lo que pasó es que hay hay alguien que cometió un atentado alguien un monstruo que hizo eso y que luego a alguien del poder alguien con poder para eso no le interesaba que se averiguase que eran ellos los que lo habían hecho y que había que desviar la atención a otro camino distinto y entonces uno que toma decisiones además era alguien con mucho poder para poder hacerlo eso y con capacidad de actuar con toda rapidez o sea lo primero que se hizo fue destruir las pruebas y al mismo tiempo crear otras nuevas los trenes desaparecen de la investigación y toda la investigación toda la investigación del 11M que ha habido posteriormente se basa en la mochila si quitamos la mochila se acabó ya no hay todo se veía abajo absolutamente todo todo estaba solo la mochila entonces alguien consiguió actuó con esa rapidez y luego tenía la posibilidad de ocultarlo todo o sea que los que lo saben porque hay mucha gente que estaba en el ajo y que sabe el asunto los que montaron la mochila de Vallecas tendrían mucho que decir por ejemplo pero han conseguido que la gente no hable y que además no solamente que la gente no hable sino que al que trata de de enseñar todos estos estos misterios que hay y de señalarlos y de estas falsedades a eso se le machaca en cuanto se puede eso es lo que hay que despreciarlos y apartarlos de lo que cuentan para el radio incluso las cosas víctimas Don Carlos poderoso poderoso caballero es Don Dinero Don Carlos y algunas otras cosas ha sido espectacular este ratito y no sé la claridad con la que habla como lo explica de bien y y al final todo con todo con soportado con datos con pruebas ¿no? de que es que ha estado usted allí o sea a mí me parece esto no sé hemos echado un rato malo porque nos envenena pero creo que es muy esclarecedor para para explicar muchas cosas de las que hemos ido contando en el documental para reafirmar un poquito lo que hemos contado y que que no hay que pensar en en Illuminatis ni ni en Soros ni ni en los extraterrestres o sea es que es que está aquí o sea sí eso por supuesto que está aquí por supuesto que sí Don Carlos para mí ha sido un privilegio estar con usted si si le parece bien bueno sé que está en contacto con Pirata con Raúl entonces si le parece bien volveremos a contactar con usted ha sido un privilegio muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y nada estamos en contacto pues queda a vuestra disposición para lo que me digáis y siempre dispuesto a pues es que para mí el asunto este no ser es un asunto que me ha llegado tan de cerca lo he vivido tan de cerca que para mí es una herida que tengo y que todo lo que haga eso eso le iba a decir Don Carlos a usted esto a usted esto le hace daño ¿verdad? sí por supuesto que sí muchísimo ya imagino yo espero que le haya gustado el el granito de arena que que todos gracias a Raúl hemos hecho entre todos y de verdad que le digo que es un privilegio poder hablar con alguien como usted que habla tan tan claro que tiene las cosas tan claras y que en todo momento ha buscado la verdad para para poder sacarla a la luz de verdad que es un privilegio estamos en contacto y volveremos a hablar de acuerdo estupendo muchas gracias muchísimas gracias Don Carlos muchas gracias Don Carlos